Desde la química farmacéutica, ¿qué beneficios tiene la marihuana o la cannabis? Porque ahora parece que eso cura todo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí hay que hacer una gran diferencia. Lo que pasa es que con la entrada en rigor del decreto en el que se legaliza el uso medicinal del cannabis medicinal, valga la redundancia, se ha hablado de forma indiscriminada de como si las personas que cultivan ilegal ya lo pueden legalizar, como que el consumo de marihuana en fumado fuera la forma medicinal. Todo eso no es correcto. Ahí tenemos, hay que hacer una gran diferencia. El gobierno nacional, a mi juicio, me parece que ha tomado unas legislaciones bastante serias, bastante correctas, encaminadas a producir medicamentos. Para esto se necesita una legislación del cultivo, una protección de que ese cultivo no vaya a ser robado, o asaltado para suministrar al medio ilegal y luego transformarlo en formas farmacéuticas adecuadas. La forma farmacéutica menos adecuada que existe es la marihuana, como la conocemos, que es fumada porque va a tener efectos negativos. Pero si extraemos los principios activos, los aislamos, formamos una tableta, un gel, un ungüento, con estudios clínicos rigurosos, con acompañamiento de la ciencia, se tiene. Y la otra tema complejo es, el cannabis medicinal no sirve para todo. Está especificado en estudios clínicos en los países que ya se aprobó unos usos puntuales. A mí me ha dicho que sirve para dormir, que sirve para la artritis, que sirve para... O sea, eso como... Para los dolores. Sí, para los dolores. O sea, eso ya la están vendiendo como una cosa milagrosa, Hugo. Eso es aprovechando que pena. Sí, dale, dale. Eso es aprovechando el boom del tema de cannabis medicinal. Pero clínicamente hablando, tiene cinco o seis usos específicos. Epilepsia, dolor crónico, tratamiento para después de las quimioterapias, efecto para... ¿Cómo se llama, doctor? Es estrés postraumático. Para el estrés postraumático. Esos son los... ¿Y quiénes son los estudios? Se han hecho alrededor del mundo... Pero lo han hecho laboratorios y los que gastan de 90, 100 millones de dólares. O sea, sí lo han hecho. Eso está súper... Y yo volví a hacer la pregunta de la vez pasada, Germán. Y si los laboratorios han hecho eso, ¿por qué no están haciendo... ¿Por qué no están trabajando con esto? No, sí, sí hay ya... Pero que no hay una pastillita de marihuana de Bayer o de Chile en Alemania, en Pfizer. Ya las hay, sí, claro. En Europa. En Europa, sí, claro. Ah, muy bien. Ya las hay. Incluso ya están saliendo productos también en Canadá. Canadá. En otros países en los cuales está más avanzado el estudio. O sea, sí. La cuestión es, como dice el doctor Diego, no podemos confundir que va a servir para todo. Han planteado las hipótesis de que pudiese servir para muchas cosas. Pero se han estudiado algunas enfermedades o sintomatologías específicas. Y algunos de los cannabinoides, por eso deberíamos hablar más, como de los cannabinoides medicinales. Sí. Porque es como, mire, yo siempre pongo el ejemplo que de la amapola sacan la morfina. Y la morfina todos la conocemos que es un excelente analgésico para la gente con cáncer y dolores. La codeína, que sirve también como analgésico. Y sale la amapola. Y sale la amapola. Entonces, de la planta de marihuana van a salir unos cannabinoides que son los aprobados para hacer todos los estudios clínicos. Y que sean elaborados como medicamentos y que puedan servirle a la ciencia, a los pacientes en algunas enfermedades.